Una estrategia pedagógica para que todos pudiéramos iniciar el camino de conocernos todos los ceutíes mejor, para que todos los ceutíes puedan participar en ese importantísimo acervo cultural y patrimonio cultural que tenemos, de todas las culturas, de todas las confesiones, y generar y construir ciudad a través del respeto, del conocimiento y de la participación. Gracias.